www.achiras.net.es, el portal de Giron. La cooperativa de transportes Giron está cumpliendo 62 años desde el 1 de mayo. Es por eso que nos hemos visto en la obligación y más que todo para unir lazos de amistad entre miembros de la cooperativa y el pueblo gironense para realizar este pequeño programa en honor a nuestra patrona, la Virgen María. ¿Qué programación han tenido? Empezaron ayer, ya 30 de abril, ustedes con algunos eventos. Sí, realmente en la víspera, 30 de abril, tuvimos la velación que se realizó aquí en la sede de la cooperativa. El día de hoy comenzamos con la misa de acción de gracias y a continuación vamos a tener un evento deportivo, un padrón cuadrangular de vole. Yo soy el socio más antiguo de aquí de la cooperativa de transportes Giron. Yo entré cuando era control, después fui pre-cooperativa y de ahí se hizo cooperativa. Los primeros personajes cuando era control fueron don Jorge Araujo, don Nestor Araujo, don Miguel Ávila, don Víctor Peralta, don Álvaro Pacheco y Miguel Loja, Arturo Loja, Eduardo Riera. Ya entraron un poco de fe, pero también casi son parte de la fundación de la pre-cooperativa ya. Pero los que seguimos quedando, somos pocos aquí los que fuimos fundadores. Creo que está aquí, por ejemplo, Lauro Pintado, de los socios más viejos que somos de la cooperativa. En resumida de cuentas, nosotros fuimos unos héroes en los caminos que eran antes, esos carreteros que eran angostos. En veces teníamos que dar reto para poder dar paso a la unidad que está en el lado contrario. Incluso las unidades, usted sabe, lo hiciste que más antes, por ejemplo, eran también, eran también, claro, unidades, por ejemplo, ahora tenemos el gusto que tenemos, por ejemplo, frenos de aire, todo es de aire, entonces es fácil, es suave, pero más antes, es moderno, más antes era, por ejemplo, los cambios mismos, eran cajas duras, embragues duros, direcciones duras. Nosotros somos 20 socios y además son 20 buses que estamos en este momento. Bueno, desde el momento, nuestras frecuencias son Girón, Cuenca, Cuenca, Girón. Pero, asimismo, en vista de que hay estudiantes que vienen de las diferentes comunidades, de diferentes sectores, entonces la cooperativa lo que ha hecho es prestar, digamos, sus unidades para que, a su vez, los estudiantes puedan llegar a las escuelas, los colegios. Por ejemplo, tenemos al Chorro, tenemos al Pongo, a Chataxi, a Cauquil y a Lenta. Son las seis comunidades que estamos sirviendo. Son las seis comunidades que estamos sirviendo.